12.37 minutos, estamos conversando con el periodista y analista político Alonso Moleiro, que ha dado varias consideraciones en el aire. Alonso, te escuchamos. ¿Alonso? Bueno, hemos... Aquí estoy, aquí estoy, Ciudadano. Ok, perfecto. Quedaron algunas consideraciones. Me gustaría esas consideraciones para poder evaluar un poco el territorio nacional y lo que está ocurriendo y lo que se está sintiendo en este momento. Bueno, yo sí creo que hay un cerco planteado contra Maduro, que la Corte Penal Internacional tiene... O sea, va a producir decisiones que pueden hacer estrecharle el cerco político y por eso, en parte, que se produce esta iniciativa de diálogo. Cualquier procedimiento en contra de Maduro, tú puedes decir, bueno, esto está quebrantando el diálogo en tales y cuáles términos. O sea, eso ciertamente está planteado. Y de alguna manera, por eso, y el asunto de Alex también, pues ya claramente el tema se le está yendo, se le fue, pues, de control a Maduro. Una ficha fundamental en la estructura de financiamiento del gobierno, con unas aposiciones gravísimas. En un juicio, o sea, la extradición, todo un planteamiento en este momento a Estados Unidos. Y, bueno, en ese marco, pues, claro que Maduro sabe retroceder, pues, porque Maduro tiene... Y en esto yo creo que además ha adquirido una destreza que yo creo que no tiene sentido negar. Ahora, y creo que Jorge Rodríguez, además, es uno de los volantes estratégicos y que es un tipo, pues, que tiene mucha claridad estratégica. Y, bueno, además son personas, pues, que tienen... Llegan mucho más allá en torno a lo que hay que hacer y no, pues. Pero creo que la oposición tiene unas divisiones importantes, anímicas, de zonas de influencia en el debate. Creo que pierde mucho tiempo. Hay un tema de liderazgo acá, importante, porque la oposición se aproxima a los liderazgos cuando tiene planteado una oportunidad, pero cuando la oportunidad se deshace, el poder de convocatoria se desbarata. El chavismo siempre ha tenido un líder y se le sigue. Claro, están en el poder, pero los fracasos opositores hacen que se produzca un efecto, una especie de reflujo anímico que dificulta el propio fracaso, produce eso. Entonces, en este momento yo creo que Capriles tiene una oportunidad planteada interesante. Si él deja de pelear con Leopoldo López, cosa que parece ya como que, espero, pues, que haya entendido. Y avanza con una proposición nacional inclusiva, pues, donde él pueda jugar un rol junto al que han jugado otros de manera concomitante, él puede hacer. O sea, en este segundo aire, Capriles tiene un papel muy importante que viene jugando, es lo que nos quiere decir, ¿correcto? Bueno, vamos a analizar objetivamente el tema de Capriles. O sea, Capriles es un tipo que ha perdido pegada, ha perdido impacto, ha perdido tracción como líder, se ha equivocado en algunos momentos. Últimamente ha tenido abanicadas, así muy aparatosas. Y es un dirigente, además, que no logra trascender una cosa como del líder gobernador. O sea, él tenía un liderazgo nacional que perdió, uno lo ve muy solo, muy descontextualizado. Sin embargo, y a pesar de eso, es un hombre, yo creo, honesto y bien intencionado, tiene intenciones sinceras de que esto cambie. Y tiene, aunque ha perdido popularidad, sabe llegar a zonas populares y tiene mucha vocación de hacerlo. Pero podría recorrer el país con un mensaje crítico y acentrar un poco el discurso, la indignación ciudadana, el discurso opositor, para hacerla posible. Eso es un plan que él puede cumplir. Leopoldo López está fuera del país, porque la verdad es, ciudadano... Y muy callado desde hace cierto tiempo. Está callado, seguramente está detrás de la gestión de las negociaciones, teniendo claro que su nombre es muy polémico y que dispara las pasiones indígenas. También su partido ha sido muy golpeado. Muy lastimado, muy lastimado, muy asediado, por supuesto que sí. Bueno, le acaba de salir Freddy Guevara, pero igual, está muy acorralado. Y bueno, en este caso, pues, la oposición siempre ha logrado y ha sido responsable, aunque en este momento tiene atraso en los planteamientos unitarios electorales, y ha tenido programas responsables, ha presentado programas de transición y de gobierno, y ha logrado hacer planchas monetarias exitosas varias veces. Pero la gran falla opositora es la imposibilidad de que los líderes opositorios con tropa, Capriles, Leopoldo, María Corina, Julio Gómez, acuerden de verdad. Pero también tiene que tomar en cuenta, Alonso, los dirigentes regionales. O sea, tú, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta un Manuel Rosales, que es un impulso definitivo en el Estado de Zulia con todo lo que Manuel representa. Un hombre como Escarano que se va para Carabobo a dar la pelea. Es decir, en el Oriente, si te cuento, también. Entonces, hay, más allá de los partidos y de las figuras nacionales, expresiones regionales que significan esperanza para las regiones. Permítame ahí la reflexión. Es que estoy de acuerdo. El barajo en las elecciones de gobernadores es otro. Más bien creo que el punto de gravitación de Alonso como Leopoldo López en este momento en la política interna empieza a evaporarse. La verdad es que ya no tiene... Y Guaidó luce muy acorralado. Aquí este es otro el barajo. Tenemos el mapa de los liderazgos regionales y sus posibilidades. Pues de cada uno de esos líderes logre traducir políticamente el descontento y la gente le crea. Hay buenos candidatos. A mí me parece una excelente noticia que eso es para no regresar a Carabobo. Es una maniobra muy hábil del gobierno. De descomprimir, que es en lo que anda. De descomprimir para estabilizarse un poco. Ahora, hay una tarea. Hay que discutir acuerdos unitarios. Hay tres y cuatro líderes por cada entidad federal. Ese tema hay que trabajarlo muy en serio. Y eso pasa por asumir un discurso paraguas. Reflexionar ante el país por qué ahora sí se ha que votar. Y antes no. Explicar la situación de dominación en la que vivimos, en la cual no escogemos las circunstancias. Sino que en algunos momentos te restringen el derecho al voto. Y otras veces te lo estimulan. Que eso es lo que hay que hacer. Es aprovecharlo, explicarle al país por qué se toman algunas decisiones. Eso lo puede hacer perfectamente un dirigente como Andrés Damosalú. Explicarle a Venezuela. Lo estamos haciendo así por esto y aquello. Es cierto que esta decisión tiene costo. Llegamos hasta un punto. Pero bueno, necesitamos que el país se movilice. Bueno, y a mucha gente dirá que no se moviliza. Y que tal, pero otro tanto sí lo hará. Y se podría producir un resultado si es unitario, si es coherente. Si no es tanto esa cosa que le pasa a este tipo de elección, que empiezas a ver a dónde va Pedro Pérez, José Martínez, Juan Hernández. Candidatos por doquier que ni conoces bien. Bueno, eso. Eso hay que moderarlo con un discurso coherente. Bueno, y además tenemos situaciones como la del Estado Miranda, que son un cuello de botella. Porque bueno, Bucate ya ha ganado. Es una candidatura que tiene tiempo. Ha ganado espacio. Tiene una gestión con los alcaldes metropolitanos. Donde hay un peso electoral importante en el Estado. Pues en el resultado final de lo que es un Estado. Que es como para metropolitano o metropolitano. Es el Estado Miranda. Y bueno, Ocaris tiene, claro, el discurso este de la unidad. Y el mandato claro de la unidad democrática. Ahí podría perfectamente haber dos candidaturas irresponsables. Y bueno, el gobierno ahí. O sea, eso puede ocurrir. Ojalá no ocurra. Pero bueno, vemos un cátedro y proponiendo primarias. Es que el presidente no quiere. Porque dice que ya va de la unidad. Entonces, esos temas hay que trabajarlos. Eso necesita tiempo. No hay mucho tiempo. A lo mejor algunos acuerdos se harán al final. De que un candidato decribe en favor de otro. Ese recurso de última hora puede quedar. Pero si hay unidad y coherencia. Y el discurso es nacional. Del democrático. Haciendo un planteamiento democrático. Del bloque histórico. Eso puede tener un resultado que sea bueno. Pero en este momento no es así. Y entonces, cuando vemos las posibilidades frente al chavismo. Un movimiento, aunque muy lastimado. Organizado con ayuda estatal. Con soporte. Con dinero. Para las movilizaciones. Con recursos. Para hacer sus cosas. Con todas las zonas. Para organizar mitines. Con los ministerios. Con todo ese ensamblaje. Y con gente también. Porque eso hay personas. Va a presentar combate. Pues y va a producir. Y además. De seguro. Se van a empezar a producir. Ojalá que no. Pero situaciones complejas. Irregulares. Pero por el otro lado. Tú te encuentras. Ya tengo que ir cerrando. Por el otro lado. Tú te encuentras. Que Maduro no sale. Sino en televisión. Que Cabello no sale. Sino en el estudio de televisión. ¿Dónde está el despliegue. De esas grandes figuras. Del gobierno. Por Venezuela. No los ve. No los ves. Lo ves. Hace mucho que no los ves. Hace mucho que no los ves. Es una televisión que tienen cautiva. Pero fuera de eso. No lo ves. Resolviendo una situación. Con el ciudadano. En la calle. Movilizando. Maduro cogió miedo. Después del dron. No fue en este año. Ni a los desfiles militar. Y cabello. De acuerdo. O sea. ¿Dónde está ese liderazgo? ¿Quién patea la calle? Hoy en día. ¿Te guste o no te guste? Son los líderes de oposición. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo creo que hay unos liderazgos regionales. Chavistas. Y hay un discurso. Que sigue siendo un poco mágico. Religioso. En torno al recuerdo de Chávez. Con la ayuda de las fuerzas armadas. O sea. Uno de los problemas que tenemos los ciudadanos. Desarmados civiles. Es que somos. Uno de nuestros enemigos. Son las fuerzas armadas. Porque no les da la gana. De hablar para el Estado. Sino nada más a trabajar para el chavismo. Entonces. La cosa se dificulta. Más todavía. Pues. Porque se supone que ese es uno de los árbitros. De la región. Está buenísima la conversación. Somos profundamente chavistas. Te tengo que dejar. Ya tengo la directora diciéndome. Bueno. Pero un gran placer haber hablado contigo. Pero te veo entusiasmado. Buen abrazo. ¿Estás entusiasmado? ¿Estás entusiasmado? Bueno. Hay otras posibilidades en desarrollo. Ciertamente. Ok. Breve pausa. Y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!